Tremenda, repentina, discriminatoria, porque solamente se pone sobre el sector turismo. Desconociendo cuál es la naturaleza también de la persona que viaja y del sector económico que es el turismo. Porque la persona no viaja solamente para vacacionar en el exterior y pasarla bien y largar los dólares afuera. Ese es un concepto fantasioso que se tiene. La gente también viaja a estudiar, también viaja por trabajo, también viaja a ferias de trabajo, también viaja a ver un familiar, también viaja por una enfermedad. O sea, se viaja de muchas formas y por muchos motivos. Y si querés viajar para vacacionar porque trabajaste y lo querés hacer, también nos están cortando esas libertades. Y aparte hay una fantasía básica en todo esto que es pensar que si prohíbo y limito la compra de viajes y limito las facilidades para viajar al exterior, la gente va a viajar acá adentro y todo el mundo va a venir a viajar acá a Argentina y el argentino no va a salir. Eso es encerrarnos, eso es contra las libertades. Y aparte es una fantasía porque los aviones no pueden salir vacíos y volver llenos. En un tiempo corto, las compañías cuando no les cierra la ecuación, se van a ir del país y se van a quedar aislados. ¿Entendés? O sea, la gente no puede ir, las compañías aéreas no pueden salir con una pata vacía al exterior a buscar los miles de pasajeros que supuestamente van a venir a Argentina. Aparte esos miles de pasajeros que creen que van a venir a Argentina, tienen un lío cambiario acá y cualquier turista que viene afuera sabe que no puede pagar en dólar billete. Pagará algo en dólar billeta y eso se va por los canales financieros legales. Pero el pasajero que viene con los dólares acá va a una cueva y lo cambia porque saben que le van a dar más plata al doble. O sea, nadie tiene la fantasía de pagar acá en Argentina con el dólar billete y que los billetes que hay en Argentina en el circuito comercial normal. La gente lo cambia el mercado negro. O sea, que es una realidad tremenda la que estamos viviendo. Y esta medida no hace más que crear un malestar en el sector y, como te digo, profundizar más la crisis que tenemos. de las agencias de viajes que estamos saliendo, gracias y nobleza obliga, cito algo importante que hizo el gobierno.